Pero bueno, gracias a Dios solo puedo contar y simplemente tener una segunda oportunidad de vida te hace tratar de ser feliz cada día y no me queda más que agradecer, agradecer, agradecer a Dios esta nueva puerta de luz que tengo por delante y en la que estoy seguro voy a salir muy pronto Agradecer a Dios por el milagro que me da de seguir viviendo después de 33 días internado y una semana muy complicada de gravedad en cuidados intensivos por una bacteria que se metió en la sangre a través del catéter que tenía acá, pero bueno, gracias a Dios solo puedo contar y simplemente tener una segunda oportunidad de vida Ayer que fue clave también en toda esta etapa es mi cambio a quien le agradezco mucho mucho que agradezco a mi canal de estar conmigo todos estos años Agradecer a mis hijos, a Luca, a Luna, a Coral por sus oraciones, por su fuerza, por su motivación Los momentos más complicados que fueron muchos cada noche, cada madrugada, cada dolor, cada molestia de esos 33 días La imagen de ellos me motivaba para seguir diciendo aguanta, aguanta Ya en esta etapa que sigue, tratar de recuperarse, de estar bien por ellos y para tratar de seguir, ahora sí que, luchando y sobre todo ser feliz Amigos, nosotros somos Latinx Now y si quieren estar enterados de todo lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento Subscribe Suscríbanse Where did you get your shirt? ¿Dónde compraste esa camisa? A ver, en shoptelemundo.com The future is Latinx Yes Yes